Y vámonos con este hermoso y primer viernes de noviembre a felicitar a quienes cumplen años y a complacer a quien pidió esta canción de los iracundos, Agustín Retamosa. A todos, todo mi cariño. Sentada frente al mar, mis besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él me dijo así. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo le dejé, solo frente al mar, va por el cielo azul de Puerto Montt. Mil violinas en su voz, susurraron un adiós. Un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Puerto Montt, me alejé de ti. Me alejé de ti sin saber por qué. Y yo le dejé, solo frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La, 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 la. De Puerto Montt, no dejéis escapar el amor. La, 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 la. Que luego ya no está ahí. La, 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 de Puerto Montt. Muchos besitos y feliz fin de semana. Muah, muah, y requete. Muah.